El secretario general nacional de Primero Justicia y diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, reiteró que el diálogo entre el gobierno y la oposición tendrá resultados positivos si sirve para el reconocimiento de las partes. El diálogo en Venezuela tiene sentido solo si sirve para el reconocimiento de las partes que tienen pensamiento distinto. El diálogo en Venezuela sirve solo si se discuten los problemas de la gente y se buscan avances para que podamos vivir en paz, en tranquilidad y podamos retomar una agenda de progreso. El diálogo en Venezuela sirve solo si el más pobre siente que por fin logramos que el gobierno entienda, a través de la presión que ha habido en la calle con las protestas que se han dado en los últimos meses, que tiene que haber rectificación profunda para que en Venezuela la gente pueda sentir que por fin el gobierno voltea su mirada hacia los pobres. Afirmó que si el diálogo no da frutos, el gobierno será el único responsable. Hoy más que nunca, cuando el gobierno es el único responsable, si es que el diálogo no llega a dar frutos, la protesta en la calle se convierte en nuestro mecanismo de presión para que esta olla de presión en la que se ha convertido Venezuela pueda tener una válvula de escape. Los que hemos creído en el diálogo, los que creemos en la palabra como el único mecanismo para sustituir la violencia, para sustituir las balas, para sustituir la intolerancia y el odio, entendemos perfectamente que ese diálogo tiene que darse bajo mecanismo de protesta y de presión de un pueblo que sabe que estamos en un gobierno que desprecia a quien piensa distinto y que le importa muy poco los sentimientos que pasa la gente cada vez que está haciendo colas. Guanipa reiteró que desde Primero Justicia seguirán con el espíritu de lucha diciéndole a las instituciones venezolanas que no están allí para atender a quienes están en el gobierno, sino para atender al pueblo.